La jefa, la patrona. ¿Cómo está? Patrona, es el señor que yo lo comenté que limpia los patios y hace varios trabajos. Un placer, mi nombre es Pedro. Chantal, mucho gusto. Bueno, venga a ver por dónde usted va a empezar. Mire, mire cómo está eso. Yo quiero que me lo recoja bien, usted sabe. Bueno, no sé si Oscar le comentó, pero me gusta que me trabajen bien, me hagan la cosa delicada, no se apresure, usted le hace su tiempo, pero que me quede perfecto. No se preocupe, tranquila, yo le voy a trabajar bien, tranquila. Bueno, otra cosa es que me gusta la persona seria, por eso Oscar tiene muchísimos años trabajando conmigo. Él es mi mano derecha. No, tranquila, que cuando viene a ver yo le salgo mejor que ese, más serio. Es mentira, es jugando, no te pongas así. Bueno, pues nada, aquí se vino a trabajar, ya usted sabe, aquí lo dejo. Está bien, ok. Oscar, ven acá al favor. Oye, Oscar, para que me le tire el ojo a él, que míralo ya como medio relambío, haciendo chistes. No, jefe, usted sabe que es una orden, cualquier cosa yo lo cambio. Bueno, ya tú sabes, cualquier cosa que pase, eso queda en tus manos, porque tú sabes que no me gusta la gente relambío. Y ven, para que le busque una funda para que eche la basura. Bueno, este trabajito me lo voy yo a ganar. Yo me voy a portar bien, porque los muchachos necesitan pan y leche, necesitan los niños. Mira aquí, para que eche la basura. Sí, está bien. La jefa me dijo que usted se ve como medio relambío, oye. No, pero eso es chefecha, tú sabes que yo no soy así. No, yo no sé, tiene que pisar fino. Yo no te voy a hacer quedar mal, vale, con este trabajo. Bueno, yo me voy a sentar aquí a monitorearlo aquí. Mira, tienes que hacer las cosas bien. No, no, tranquilo. Aquí hay mucho trabajo, si tú le haces eso bien y la jefa le gustó, tú vas a tener trabajo todo el tiempo aquí. Tú sabes que eso es lo que a mí me gusta, trabajar. Termina rápido, para que nos vayamos para allá atrás. Mira, y tienes que darme algo de lo que te busque, porque yo no te busque de balde. Estoy aquí chateando y ya tú sabes. No, pero claro, tú sabes cómo es. Si tú me conseguiste esto a mí aquí, yo tengo que agradecerte. Aunque ahora mismo tú el que le consigues algo a uno hay que pagar. Este trabajito está fuerte. Si tú me haces la noche, mira. Ya me he grabado, para mandárselo a la jefa. Míralo ahí como que lo tengo, miren Guau, esto si puya, Dios mío Me va a quedar que para uno ganarse los chelitos tiene que afanar Jefa, mire, él está aquí trabajando ¿Y qué será lo que me mandó Oscar? Oh, pero está afajado el hombre Así, miren Sí, que se faje y que me deje eso limpio Que con ese chiste que me dice ahorita Tamal Espina me dio, cuando viene el atamañoso Aunque analizándolo bien Yo ahorita le voy a poner una prueba Le voy a poner un maletín Que él piense que sea dinero A ver cómo resulta Porque a esta altura de juego no quiero que me den sorpresa Ay, dame la silla, por favor Me senté un par de minutos aquí a descansar Porque tengo hambre Veo que tú estás comiendo y no me da nada Tú te vas a ganar tu cuarto Mira, si la jefa te ve ahí sentado, ven Dame la silla Vamos a seguir trabajando Tiene un tipo hambriento, vale No me quiere dar eso que trae comiendo Y me ve aquí afajado y nada Hermano, usted tiene cuarto Me ve descansando dos minutos y tampoco Usted va a cobrar ahorita Oye, quiero ver dónde que vamos a seguir trabajando Yo no voy para allá atrás, no Tú sabes dónde está el tanque blanco allá atrás Tú te pega de allá y todo eso que está ahí tú lo recoges Dale, por favor, dale Está bien, ok Pero mira esto Mejor comienza aquí Porque hay que llegar para allá abajo Es mejor terminar la parte de adelante primero y yo diciéndome que vaya para allá abajo Güey, no fue ahí que te mandé, fue allá abajo, allá Al fondo, allá Vamos a darle de aquí para allá Mejor para cuando la patroncita vea que se va limpiando adelante primero Es que mande tú quieras, jefe, güey Güey Sí, que sepa y que me de eso limpio Que con ese chiste que me dice ahorita La mala espina me dio Cuando viene va tamañoso, güey Jefe, usted tranquila Que yo lo tengo monitoreado aquí Tranquila, que yo lo estoy observando Bueno, aquí sí es verdad que trabajo Aquí hay que bajarse duro Pero gracias a Dios Porque mira Como estaba yo sin trabajo Y con esa niña ahí Esperando leche y pan Pero Ah, ha descansado un ching aquí Wow Que cansado todo Mira toda la trabaja que he dado Y así es que usted está trabajando Jefe, ¿ya usted que está ahí? Estaba descansando un ratico Mira todo lo que he limpiado Sí, pero mira todavía todo lo que falta para usted estar sentándose Estaba cogiendo un rececito Porque es duro el trabajo Pero hay que hacerlo Pero que uno no te puede dejar solo un minuto Porque yo te dejé solo ahorita Fui a comprar algo Y te sentaste Llegué y estaba sentado Y ahora aquí también Sí, pero es que no es fácil Yo soy humano Tengo derecho a descansar un minuto Mira todo lo que he trabajado Y ahora fue que me senté un par de minutos a descansar ahí Bueno La verdad está quedando muy bonito el patio Pero recuerde que yo no le estoy pagando Para usted estar descansando Hay muchas cosas todavía por hacer Ok jefa, no se preocupe Yo voy a terminar de hacer el trabajo Déjeme seguir y discúlpeme Vengo ahora Déjeme acompañar la jefa Ahí adelante Jefa, cuidado si usted está ahí Yo siempre traigo gente que sabe trabajar Yo siempre traigo gente que sabe trabajar Sí, pero baraja mucho Sí, pero yo hace tu trabajo bien Yo lo voy a atacar porque no baraja La señora es buena Pero Porque le mete mucho cuento de uno Viendo a él como uno trabaja Mira como estoy yo fajado Y él metiéndole cuento Bueno Déjame poner esto por aquí A ver la seriedad de Esto es muy caro Pero bueno Déjame ver hasta dónde llegará Déjame llamar a Oscar 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 Dígame señora Venga acá por favor Ahí voy Venga acá para comunicarle algo Miren Yo me voy a acostar un rato Porque me tomé la pastilla Y debo descansar por lo menos una hora Si el señor Pedro Necesita beber agua Usted lo deja pasar a la casa Y en caso de que él se tenga que ir Yo no me he levantado No me levante Usted le dice que me espere ahí sentado Tengo que comentarle algo Yo voy a salir ahorita Bueno Pero por lo menos debe esperar Hasta que él termine Sí, está bien Cuando él termine Yo me voy Bueno Se lo dejo en sus manos Ya usted sabe Está bien Me cerra la puerta cuando salga Ok Esto lo dejo a esta casa Me encanta Hasta la jefa Eso, me voy a sentar aquí Bueno Cuando Pedro entre Yo me voy a llevar a él A él Ayer confía en él Y yo Lo voy a llevar Porque ya Piense que fuera Puedo volver aquí Y entre Espera que venga Que él venga Arranco A mí me voy a beber un chín de agua Ahora No me dicen nada Por eso Un chín de agua También no se ponen guapos Mira, Oscar Oscar ¿Me puedes regalar un poco de agua? Tengo mucha sed ¿Me coge la verdad? Está bien, gracias Pero yo no sé llegar a la cocina Entra a ver tú El pasillo Mano izquierda Está bien Ahora sí, coroné No le voy a dar tiempo De que entre a la cocina De una vez Oye Oye Cuando tú termines Que le espere ahí Que ella dijo Que le espere ahí Que tengo que salir Está bien, ok Ok Es que agua Que está saludable Es bueno Lo que Dios hace A ver Sentame un poquito aquí Ya yo terminé Voy a esperar a la jefa aquí Como me dijo Oscar Y a esperar a mi celito Porque ya era hora De ahí se llegó Y así vuelvo mañana otra vez Bueno, ahora hay que ver Cuánto ya me va a pagar A ver si me dan Un celito Para comprarle la leche A mis hijos Y los pamper Pero estoy más contento Gracias a Dios Que ya tengo Mi trabajito ahí seguro A ver Me da algo rendido A ver Es fácil de ver Qué buena Señor Pedro Ay, discúlpeme señora ¿Y qué usted hace Durmiéndose en el mueble? Disculpe Fue que vine a tomar Un poquito de agua Y me senté a esperarla A usted aquí ¿Y usted terminó su trabajo? Sí, claro Terminé mi trabajo Y vine a tomar Un poco de agua Porque tenía mucha sed Ok, perfecto ¿Y dónde está Oscar? Él salió Me dijo que volvía De una vez Me dijo que lo esperara aquí Eh, ok Denme un segundo Déjeme rehusar algo Y por ahí le traigo el pago Terminé cansado Pero me voy con Michelito Gracias a Dios Ay, esa patrona Se le ve que buena ¿Cuánto será Que me va a dar? Guau Pero de verdad Que yo no puedo creer esto ¿Qué pasa patrona? ¿Le sucede algo? Dígame Yo estoy aquí para ayudar Dígame cualquier cosa No, tranquilo Pedro Pero, pero Déjeme llamar a Oscar Sí, buenas Oscar Eh, tú puedes pasar Un momentico por aquí Por favor Ah, bueno Pues te espero Ok Bueno pues Vamos a sentarnos A esperarlo ¿Para qué me estaba llamando la patrona? Seguro fue que lo descubrió Oye Si ella lo descubrió Lo voy a interrogar Porque él va a tener que hablar Lo bueno que ella nunca va a sospechar de mí Solo bien Ah jefa Dígame a ver ¿Y usted Oscar? Ah, yo vine porque usted me estaba llamando Dígame a ver Ah bueno Eh, yo quería que usted me diera una explicación De lo que está sucediendo ¿Cómo así patrona? ¿Y qué está sucediendo? Dígame a ver Bueno Sucede Que yo dejé mi cartera ahí Con algo de valor Y se desapareció Oh mi jefa Pero míralo ahí Él es nuevo Él tiene que explicar De una vez lo que está sucediendo Yo tengo como ocho años con usted ¿No verdad? Y aquí nunca se ha perdido nada Ajá Dígame a ver ¿Cómo así? No, yo no entiendo Explícame ¿Qué es lo que tú me estás señalando? ¿Para qué? No, que la jefa dice Que se le ha perdido su cartera Y aquí no es buena matatú Yo tengo ocho años trabajando con ella Y aquí nunca se ha perdido nada Y aquí no ha venido más nadie Que no sea Que no sea Y ahora Tú no me ves a mí Que soy un hombre de trabajo Un hombre serio ¿Cómo tú me vas a salir con eso? ¿Y seguro Oscar Que usted me está diciendo la verdad? Claro patrona Pero usted me conoce a mí de toda la vida Y nunca aquí se ha perdido nada Lo traigo a él hoy Y ya hoy di que se ha perdido algo Patrona Yo no me he movido de aquí Cuando usted salió donde yo estaba Yo no me he movido de ahí Desde que él se fue Él me dijo Oye, espérame ahí sentado Que la patrona viene ahora a atender Y se fue Que venía de una vez Yo no me he movido de ahí Pa' acá Yo no voy pa' eso Ok Venga Oscar Yo quiero que usted me explique esto Porque al parecer a usted se le olvidó Que aquí había cámara Explíqueme Ay jefa Ay jefa Ay jefa Ay recúseme jefa Lo que pasa es que tengo mucha deuda Y No quería como Ir de usted a decirle Que me Que me preste dinero Y Lo hallé ahí Y me lo llevé Pero no fue No fue intencionalmente jefa Entonces ¿Usted cree que esa era la manera De no decirme? Eso era una prueba Que yo le puse para él Y usted Nunca pensé que usted me iba a hacer eso Y mire como usted capaz De echarle la culpa A ese pobre infeliz trabajador Qué pena me da Y dale gracia a Dios Que no te llamo la policía Porque a pesar de lo sucedido Yo tengo un aprecio por usted Porque trabajó mucho tiempo conmigo Pero sabrá Dios Cuántas cosas se han perdido aquí Y yo no me había dado cuenta Pero nada Quiero que se me vaya de mi casa No lo quiero volver a ver por aquí Y a él le voy a dar el puesto de usted Jefa, por favor No jefa Yo solamente dependo de aquí Yo como de aquí Mis hijos comen de aquí jefa Y yo no tengo nada jefa ¿Dónde yo voy a trabajar? No, 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 no Usted mordió la mano De quien le da de comer Usted debió de analizar eso Antes de cometer lo que usted hizo Y usted sabe muy bien Que debió de pensar en ello Y decirme a mí Usted puede estar seguro Que yo le voy a ayudar a usted Se me va de mi casa Por favor Y se lo estoy pidiendo De buena forma Vamos Salga Y usted señor Pedro Le vengo a pedir una disculpa Por lo sucedido Y porque desde la primera instancia Que usted llegó Yo desconfíe de usted Por el chiste que usted me hizo Porque soy una persona Que no me gusta Los chistes Y le puse esa prueba Y nunca pensé Que mi mano derecha Era el que me iba A cometer ese error Pero nada Yo espero Que de ahora en adelante Usted ve Lo que sucede Con las personas Que muerden la mano De quien le da de comer Y voy a poner Mi confianza Una vez más En usted Para que usted Sea mi mano derecha Y esté encargado De todo lo de la casa Claro jefa Muchas gracias De verdad Despreocúpese Que yo no le voy A quedar mal Voy a hacer mi trabajo Muy bien Como estoy acostumbrado Yo sé que lo hizo mal Pero vamos a ver Tal vez Algún día cambia Dios lo ayuda A cambiar Esa forma de ser Porque el hombre Tiene que portarse bien Cuando va a trabajar En algún sitio Cuando le dan confianza No se preocupe Tranquilo Pedro No se preocupe Dios permitió De que pasara esto Para yo saber A quien yo tenía A mi alrededor Porque podía ser Más adelante Que fuera algo Más de valor Y para que yo Le dé la posición A usted Gracias Gracias jefa Me siento muy agradecido Y contento Por esa forma Que usted me ha tratado Gracias por el trabajo También Está bien No hay de que Yo voy a buscarle El dinero Que le corresponde Y más adelante Haré una diligencia A llegar a la casa De Oscar Para que me busque Mi pertenencia Que no se lo acordé Que debía de traérmela Ya usted sabe Espéreme aquí Así es una cosa Cuando a nosotros Nos dan confianza Y nos dan trabajo Y la gente Se llevan bien Con nosotros Debemos cuidar Nuestro trabajo Hacerlo Moderadamente Tranquilo Y honrado Con honestidad Porque al final Cuando tú haces algo malo Se refleja Y lo van a descubrir Y después ¿Qué pasa? Todas las puertas Se te van a cerrar Por eso yo Me porto bien Y le doy gracias a Dios Porque siempre Cumplo con mi trabajo Y recuerden Que esto lo hacemos Para concientizar Esto es drama Y reflexión Recuerda seguir la página Esto es Gabriel Canario C ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.